Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 10 de noviembre de 2022 y no vamos a detener a analizar el comportamiento de Bitcoin. Bueno, aquí como siempre os recordamos a todos nuestros suscriptores el daros las gracias por vuestra confianza y también animar a los que no estéis suscritos a que os suscribáis, ya que ello ayuda bastante al canal. También podéis darle a la campanita para que sabéis cuando publicamos nuevos vídeos. Podéis dejar vuestros comentarios y si os gusta este vídeo en concreto le podéis dar a me gusta. Vamos a analizar que está pasando en Bitcoin. Y lo primero que vamos a hacer va a ser ver los futuros de Bitcoin. A nosotros nos gusta analizar el futuro de Bitcoin, ya que ahora de invertir en Bitcoin o en criptomonedas, sobre todo en Bitcoin, se puede hacer directamente en la criptomoneda o se puede hacer en derivados. Muchos de esos derivados vienen de estos futuros de Bitcoin. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar un poco el gráfico. Lo vamos a hacer aquí en directo. Para los que no seguís en el canal, aquí veáis que no nos inventamos ninguna línea. Nos va a llevar un momentico. Vamos a limpiar toda esta zona. Vamos a dejar en principio los impulsos de Fibonacci, que ya sabéis que nosotros ya desde hace bastante tiempo, prácticamente de hace unos meses atrás, ya veníamos comentando que nosotros veníamos objetivo bajista a Bitcoin por impulso de Fibonacci a la zona de 11.835 dólares. Cuando marcábamos parecía difícil que llegase a esa zona, pero cada vez está más cerca. Aquí también podéis ver que hemos dejado la línea de directriz bajista. Podéis verla aquí en rojo. Y ahora os vamos a tirar también los impulsos de Fibonacci. Como decíamos, aquí tenemos la directriz bajista desde sus máximos históricos. Y como podéis ver, aquí llegó un momento que estaba haciendo una especie de suelo Bitcoin. Justamente en este punto de los 18.554. Aquí podéis ver que tienen muchos toques Bitcoin. Y de hecho, aunque a veces lo perforaba a la baja en intradía, nunca acababa cerrando el día por debajo de estos 18.540 dólares. Podéis ver aquí la cantidad de veces, como hemos dicho, perforaba a la baja, pero no lo rompía en cierre diario. Hasta estas dos últimas sesiones que aquí podéis ver, como ya la mecha profundizaba mucho y rompía mucho la baja este soporte, aunque también es verdad que a cierre se quedaba por encima del soporte. Finalmente, ya ayer conseguía perforar claramente a la baja este soporte que teníamos nosotros marcados a Bitcoin. Y de hecho, le ha llevado este movimiento prácticamente, como podéis ver, a la línea de directriz bajista. Es decir, que podría ser un throwback a esta línea de tendencia bajista. O sea que desde aquí, desde esta zona, podríamos ver cierto rebote en Bitcoin. Acaba sucediendo lo que nosotros pensamos. Desde aquí podría hacer un pullback a esta zona de los 18.540 dólares. Y en caso de superarla, tendría muchas posibilidades de continuar con el rebote como mínimo a esta zona de los 21.420 dólares. Luego ya tendría otra zona interesante de resistencia, como son los 25.285. Como podéis ver, no está poco casual. Aquí servía de resistencia. Y aquí lo teníamos, esta zona justo de soporte. Así que, como venimos comentando, está en zona interesante Bitcoin. Ahora vamos a pasar a ver Bitcoin, pero en este caso, en tiempo real. Aquí lo primero que vamos a hacer va a ser marcarle la directriz bajista que tenemos marcado, como veáis, en los futuros. A ver si acaba marcando. Perfecto. Y aquí, como podéis ver, lo que venimos diciendo. Esta directriz bajista, que no podía con ella, finalmente acaba superando, aunque no con mucha fuerza. Y finalmente aquí, como podéis ver, prácticamente, podríamos ver un apoyo en esta directriz bajista. Aquí también, como comentábamos, tiene aquí la zona de soporte que ha perforado en el día de ayer. Vamos a ver si nos deja marcarla. Nosotros tenemos aquí justamente estos mínimos de junio. Vamos a echar un poco para arriba el gráfico. Aquí lo perforaba claramente en la sesión de ayer. Y como decíamos, podíamos ver un tímido rebote en principio a esta zona de los 17.588. Y en caso de conseguir superarla, podíamos ver extensión del rebote en principio hasta su siguiente zona de resistencia, los 21.537. Lógicamente, si también consigue superar esta zona de resistencia, siguiente resistencia se la marcaríamos en 22.791. Y luego ya, la más importante, en este caso, los 25.350. Ya que en caso de superar esta zona de resistencia, podríamos ver alzas más contundentes en Bitcoin hasta la zona de los 32.000. Eso por lo que respecta a las resistencias. Los soportes, en caso de seguir cayendo Bitcoin, nosotros ya demarcábamos aquí justamente esta zona, prácticamente de los 14.000 dólares como su primera zona de soporte. Y en caso de perderlo, ya podíamos ver caídas también adicionales hasta la zona de los 11.668, que por cierto, ya sería zona donde nos cumpliría nuestro objetivo bajista por impulsos de Fibonacci. Bueno, esperemos que os haya gustado el análisis que hemos hecho de Bitcoin. Como decimos, está en zona interesante, ya que desde aquí podemos tener cierto rebote y habría que ver qué sucede con el rebote que nosotros esperamos en Bitcoin. Como siempre, aquí os dejamos el disclaimer. Y a todos los que habéis visto del vídeo hasta el final, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.